Mahmoud Abbas afirmó que su pueblo se mantendrá en el camino de la paz para lograr la legitimación del Estado Palestino. Nosotros no vamos a descansar hasta lograr la legitimación de nuestro Estado Palestino, a pesar de las amenazas emitidas por Israel. Nosotros debemos alcanzar este reconocimiento internacional. A pesar de las amenazas de Israel, nosotros vamos a continuar avanzando por el camino de la paz y del Estado de Derecho. Ya que creemos que a través de la paz es el único medio que podemos alcanzar nuestro reconocimiento y legitimación.